El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la Cumbre Mundial de la Salud del G20 durante la conferencia matutina desde el Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, donde señaló su aprobación sobre la propuesta del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, para poner a disposición de los pueblos y las naciones del mundo las patentes de las farmacéuticas que continúan produciendo las vacunas contra el COVID-19. También consideró indispensable que se fortalezca el mecanismo de la ONU propuesto por México, con la finalidad de que las vacunas contra el COVID-19 estén al alcance de todas las naciones sin distensión económica. ...de la salud. Mucho gusto, colegas, mujeres, hombres, gobernantes, servidores públicos de los países que integran el G20. Celebro y apruebo, así comienzo, la propuesta del presidente Biden para poner a disposición de los pueblos y las naciones del mundo las patentes de las farmacéuticas que están produciendo y seguirán produciendo las vacunas contra el COVID-19. También considero indispensable que se fortalezca el mecanismo de la ONU propuesto por nuestro país y apoyado por casi todos los países del mundo, con la finalidad de que las vacunas contra el COVID-19 estén al alcance de todas las naciones sin distinción económica, política, social o cultural. Esto, desgraciadamente. López Obrador agregó que hasta ahora, según cifras oficiales, se han aplicado 1.556 millones de vacunas y 56 países han concentrado en 96%, mientras que 145 países solo han aplicado 67 millones de vacunas, es decir, el 4% del total. De un reducido grupo de países, mientras la mayoría cuenta con muy pequeñas dosis, hasta ahora, según cifras oficiales, se han aplicado 1.556 millones de vacunas, 1.556 millones de vacunas y 50 países han concentrado en 96%, mientras 145 países solo han aplicado 67 millones de vacunas, es decir, el 4% del total. Por último, agradeció en nombre de México por la solidaridad en el envío de vacunas al país de los gobiernos de Estados Unidos, China, India y Rusia. De igual manera, la colaboración en el envasado de vacunas de Argentina, así también como el apoyo de las brigadas médicas de la República de Cuba. Gracias. 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 Gracias.